Él va a presentar el sistema de gestión de bibliotecas COA. Mostrará el sistema de gestión que cubre las nuevas necesidades como el teletrabajo, la gestión de contenidos electrónicos y digitales, reserva, renovación y comprobantes en los deudos de sus dispositivos móviles. Adelante. Muchas gracias, Xochitl. Buenas tardes a todos. Seguramente muchos de ustedes me conocerán. Mi nombre es Ronald Ruiz. Han participado en alguno de los webinars que hemos estado dictando sobre COA. Hoy ya participando en este webinar asociado a lo que es biblioteca digital. El objetivo principal es la relevancia y los servicios que ofrece COA para poderlos integrar en una biblioteca digital. Entonces, pues comenzamos nuestra presentación. Cualquier duda, como comenta mi colega Xochitl, pues al final de la presentación, con mucho gusto, estaremos respondiendo. Bajo la premisa de que las bibliotecas digitales son vitales para la utilización y la realización de tareas de los alumnos que intentan utilizar esta herramienta, esto es un gran apoyo porque no es necesario salir de casa para poder acceder a ella. Muchos se preguntarán, pues bueno, muchos asociamos la parte de biblioteca digital más con recursos electrónicos, libros digitales, revistas electrónicas, repositorios. ¿Por qué COA se puede integrar en una biblioteca digital? Precisamente el objetivo de que COA o por qué COA se va a integrar o qué servicios se pueden integrar en una biblioteca digital, los vamos a describir a continuación. Pero sabemos muy bien que este concepto de biblioteca digital ha avanzado en lo que tiene que ver con las bibliotecas. Muchos pensábamos que solamente podíamos incluir recursos digitales en una biblioteca digital, pero a continuación vamos a ver que ya este concepto ha avanzado mucho más. Hemos incluido más cosas en una biblioteca digital y este concepto que muchos lo relacionaban a netamente a lo electrónico, vamos a poder validar de que tenemos unas funciones importantes de COA que podemos integrar en una biblioteca digital. Voy a tomar como referencia el mismo catálogo o esta misma biblioteca digital que utilizó mi colega Guillermo, donde vemos precisamente la construcción de una biblioteca digital integrando todo lo disponible de una biblioteca ya en un portal web. En este caso, por parte de COA, del sistema de bibliotecas COA, tenemos integrado el catálogo público dentro de estas opciones. Tomémonos unos minutos y pensemos como un usuario final, como un estudiante, como un docente. Obviamente, estos usuarios tienen acceso a una cantidad de recursos, bases de datos, libros, el catálogo público, el portal de revista, el repositorio, y muchos de estos usuarios se sienten un poco dispersos a la hora de buscar algún material. Como contamos con tantos recursos para la biblioteca, tenemos que entrar a cada uno de estos portales, a cada una de estas páginas, incluso al catálogo de COA para saber si existe o no algo referente al tema que estamos buscando. ¿Qué hacemos, obviamente, como una biblioteca digital, incluyendo lo que tiene que ver con COA? Precisamente, es agrupar todos esos recursos en un solo lugar. A continuación, vamos a explicar un poco cuáles son las opciones que tenemos dentro de COA para alimentar una biblioteca digital. Sabemos que las bibliotecas son escenarios de importancia sustantivas para las búsquedas. Es más, consideramos todavía a la biblioteca física como el pilar de una institución en cuanto a la búsqueda de materiales existentes por parte de la biblioteca. Muchos hoy en día, obviamente, hemos avanzado a obtener más recursos digitales, pero esa cantidad de recursos físicos que existen hoy en día en biblioteca deben estar publicados, deben conseguirse su información, deben saber que existen y por qué herramienta damos esa información, pues ya ustedes conocen que es el catálogo público. Pero con COA hay una cantidad de servicios adicionales que vamos a estar, obviamente, nombrando para que ustedes lo tengan a consideración al momento de la construcción de una biblioteca digital. Por ejemplo, el punto uno, que es ofrecer información sobre los recursos. ¿De qué me sirve a mí tener una cantidad de libros físicos si el usuario no conoce cuáles son, no tiene una herramienta, un catálogo público para poder hacer la búsqueda de esos materiales? Entonces, con este premiso, con este concepto, podemos decir que este catálogo público puede estar integrado en esta biblioteca digital precisamente para que los usuarios puedan buscar de manera directa, desde este portal, cuáles son los recursos bibliográficos que ofrece la institución. Punto dos, acceso remoto a la información y disponibilidad. Obviamente, debemos conocer no solamente qué libro existe o no. Sabemos que en la catalogación que hacen cada una de las bibliotecas, colocamos información importante de ese material que hemos subido al catálogo público. Colocamos información como el título, el autor, la tabla de contenido, los temas. Toda esa información está de manera digital dentro del catálogo público. Entonces, ya vamos asociando de que el catálogo público contiene información. Obviamente, como comentaban mis compañeros, no es posible tomar un libro, escanearlo y subirlo dentro de un repositorio, porque obviamente estamos infringiendo la parte de derechos de autor. Pero sí podemos publicar la información de ese material para que el usuario desde la biblioteca digital y la búsqueda por el catálogo público pueda conocer de un tema en particular, qué existe, qué datos tiene ese material, si es el autor que a mí me sirve, si ese material que yo necesito maneja el tema que obviamente me permite hacer mi trabajo, mi documento. Entonces, es importante tener acceso a esa información y no solamente el acceso, también la disponibilidad. Saber si ese libro físico se encuentra prestado, descartado o disponible, todo eso lo permite COA integrándolo a una biblioteca digital. Y por último, interactuar virtualmente con los servicios ofrecidos en la biblioteca. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta biblioteca digital, tenemos el catálogo de OPAC, el catálogo, en este caso, de COA, donde podemos realizar estas búsquedas que habíamos mencionado anteriormente. Pero vamos a ver que tenemos una cantidad de servicios que podemos integrar por acá, ¿sí? Obviamente, eso me va a permitir darle una mayor visibilidad a mi catálogo público y, como lo que han mencionado mis compañeros anteriores, todo esto integrado sobre una biblioteca digital. Este es un catálogo público que hemos diseñado recientemente y tenemos ciertos servicios o puntos importantes para que ustedes piensen en incluir dentro de su biblioteca digital. Por ejemplo, la búsqueda de material bibliográfico. Obviamente, era el punto que estábamos tocando anteriormente, donde el usuario puede realizar las búsquedas de material. Importante, como comentaba mi colega Edgar anteriormente, es posible tener integrado el catálogo público OPAC dentro de una herramienta, una app, como llamamos normalmente, llamada My Love, donde podemos ahí directamente el usuario tener el catálogo integrado y hacer las búsquedas pertinentes que el usuario necesite. Entonces, hoy en día ya no pensamos tanto en que todo tiene que ser desde un catálogo, en una biblioteca, en un computador. No, ya el usuario puede estar en clases, puede estar en su casa y, sencillamente, ingresar a su aplicación, consultar el catálogo público y ver la disponibilidad de un material dentro del catálogo público de la biblioteca, pensando, obviamente, en lo físico, que sigue siendo un recurso importante hoy en día para las bibliotecas, no solamente académicamente, sino también económicamente. Es un gasto bastante importante el que se ha hecho en la parte física, pero eso debe estar público, precisamente, para que el usuario pueda consultar esa información. Segundo punto, la solicitud de préstamo de material. Esto es algo que hemos integrado recientemente a COA, pensando en todo esto que está pasando con el COVID-19. ¿En qué piensan las bibliotecas hoy en día? ¿O cómo va a ser el retorno a las bibliotecas? Sabemos que la capacidad de estas bibliotecas no debe superar cierto límite, lo que quiere decir que no todos los usuarios van a poder estar simultáneamente dentro de las bibliotecas. Se piensa de un aforo de un 30, un 40%. Entonces, obviamente, ¿cómo le damos salida a estos materiales? Este es un servicio importante que se puede obtener desde COA. Ahora, pensémoslo de la siguiente manera. Yo soy un usuario, ¿sí? Obviamente, hay una reapertura de las bibliotecas hoy en día. El usuario está desde su casa, pero necesita cierto material disponible en la biblioteca. Utiliza la biblioteca digital, utiliza el catálogo público para buscar el material, pero utiliza una herramienta importante para no tener que ir a la biblioteca y buscar ese material físicamente. Es lo que llamamos la solicitud de préstamo de material. En este caso, el usuario consulta desde su aplicación o desde el catálogo directamente en la biblioteca digital, hace la solicitud de material, ¿cierto? Obviamente, indica la fecha y el horario en que va a recoger ese material, especificando cuál es el material que necesita. Obviamente, la biblioteca debe pensar en un servicio, en un nuevo servicio de recoger material, donde tengan un espacio dedicado para que el usuario únicamente pase por el material. El usuario hace la solicitud, esa solicitud le llega a la biblioteca, la cual prepara el material, le notifica al usuario de que ese material ya está disponible y obviamente el usuario ya va, pase y recoge por el material. Él recoge el material. Entonces, obviamente, ese es un servicio importante hoy en día, precisamente por lo que está pasando con el COVID-19. Que no se vuelquen todos los usuarios nuevamente a las bibliotecas a solicitar un material, sino que tengan integrado como un servicio dentro de su biblioteca digital, poder solicitar ese material en línea y estar enterados cuando esté disponible ese material. Obviamente, esto lo conocen muchos, lo que es la renovación y la reserva en línea. Otro servicio importante que podemos integrar dentro de la biblioteca digital, el pago de multas virtuales. Recientemente, la herramienta para bibliotecas COA ha integrado de que los usuarios puedan pagar en línea. Si yo o mi biblioteca maneja una multa en dinero, ya no necesariamente el usuario debe ir a la biblioteca para hacer este pago de esta multa, sino que desde el mismo catálogo o PACCOA, el usuario va a poder hacer el pago de dicha multa de manera virtual. Pensando en una biblioteca digital, podemos integrar también este servicio precisamente para que el usuario no tenga que ir a cancelar o a pagar esta multa. Un buzón de sugerencias de compra, ya quitar este buzón físico que normalmente teníamos en las bibliotecas para que mis usuarios me solicitaran qué material necesitan, esto lo podemos llevar a un servicio virtual donde el usuario desde la herramienta de PACCOA va a poder solicitarle a la biblioteca cuál es el material que necesita. Obviamente, la biblioteca evaluará si compra o no ese material, pero también pueden hacer las solicitudes de libros electrónicos, de material electrónico. Por ejemplo, yo soy un docente el cual valide una excelente base de datos, puede utilizar el buzón virtual o la sugerencia de compra online que provee COA, pero ya integrado como un servicio de biblioteca digital, precisamente para que me hagan la solicitud de manera oficial. El préstamo interbibliotecario, que ya muchas bibliotecas conocen y manejan esta opción, también integrarlos dentro de una biblioteca digital, y esto es importante para los estudiantes que se cambian de universidad o que están en el último año y solicitan un pasisalvo. Normalmente, ustedes saben que en biblioteca los pasisalvos se hacían físicamente, el usuario iba a la biblioteca y le emiten un documento de que el usuario se encuentra pasisalvo, no le debe nada a la biblioteca. Este servicio también se puede integrar desde la plataforma COA a la biblioteca digital. Entonces, como ven, aunque pensábamos o teníamos el concepto que la biblioteca digital solamente nos podía servir para libros electrónicos o para recursos en línea, hoy en día, COA, al ser un sistema web, un sistema open source, parametrizable, puede integrar todos estos recursos nombrados anteriormente. Obviamente, esto va a permitir darle una mayor dinámica a esta biblioteca digital, darle una mejor relación entre el usuario y la biblioteca y volcar esta cantidad de servicios, ya no de manera física, sino dentro del portal de biblioteca digital. Ahora, obviamente, todo esto es importante, de cierta manera, pero nada de esto estaría completo sin las estadísticas que se puede sacar de toda esta información. De nada me sirve saber que consultaron un recurso, que hicieron un préstamo, que hicieron una solicitud, si todo esto no lo puedo extraer por medio de una estadística. Por eso es que, a continuación, mi colega Sergio va a hacer una presentación de, bueno, tengo una biblioteca digital, tengo una cantidad de recursos, tengo una cantidad de cosas que ofrecer, pero cómo muestro esto a la comunidad, cómo traslado esto a estadística, cómo genero un reporte de todo esto presentado, obviamente, es nuestra herramienta InfoIntelligent, que es la encargada de generar las estadísticas de todo lo visto anteriormente. Le cedo mi palabra a mi colega Sergio, un placer nuevamente estar con ustedes, cualquier duda al final y buena tarde para todos.